Y ya en la parte final de radar hemos escuchado muchos cuestionamientos, también algunas sugerencias, halagos, pero también expectativas muy altas, sobre todo con aquellos funcionarios que deben entrar a combatir la corrupción y asegurar, como lo dijo el señor Lombana, que haya certeza de castigo. Uno de ellos es Guido Rodríguez. Su mensaje final. Bueno, ciertamente el propósito de la administración pública panameña es enderezar el rumbo. Evidentemente ese enderezamiento del rumbo pasa por sancionar a los responsables de haber desviado el rumbo. Sin esa sanción será poco lo que se haga. La sanción tiene que implicar las consecuencias por las responsabilidades tanto penales como patrimoniales en que hayan podido incurrir los que funcionaron la cosa pública de mala manera. Yo creo que es un clamor de la sociedad. No se trata de cacería de brujas. Lo dije hace una semana. Se trata de castigar a las personas que metieron la mano, que cometieron actos de corrupción y de esa manera privaron a los más necesitados del pueblo panameño de lograr tener las soluciones más a su alcance. Manuel Domínguez, usted tiene la responsabilidad de que esas intenciones de transparencia se comuniquen efectivamente y no siempre durante estos primeros seis meses de gobierno así ha sido. Ha habido mucho cuestionamiento sobre todo, como dijo Carlos Gaznel, al tema de la no consulta ciudadana habiendo sido una de las promesas, una de las principales promesas de campaña. Entendiendo que hay opiniones diferentes, entendiendo que hay corrientes de pensamiento distintas al gobierno, respetamos eso, lo alentamos. No va Carlos a recibir una llamada del ABGI, ni a un video, ni nada. Es decir, hay un clima completamente... Carlos Gaznel. Los dos, los dos. Hay un clima completamente diferente. Lo que quiero decir con esto es que hay un clima completamente distinto. Hay un compromiso cero. El señor presidente hace un gobierno respetuoso, hace un gobierno transparente. Nunca hay transparente suficiente. Siempre se puede hacer más. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que también hay que tener mucho cuidado de hacer comparaciones equivocadas, inexactas, como por ejemplo comparar los primeros meses de un gobierno con los dos últimos años de otro. Yo creo que son situaciones completamente distintas. Recuerdo que el presupuesto de este gobierno acaba de comenzar a entrar en vigencia. Es decir, que hay muchos elementos allí. Yo pienso que hemos pasado ya por un periodo de acomodar la casa en términos de las finanzas públicas. Ver lo que había, lo que encontramos era una situación difícil. Y en el tema de la justicia, que también se cuestionaba al inicio, que no lo vimos hacer, hemos hecho más de 25 denuncias de diferentes instituciones de una manera institucional, sin corretear a nadie, sin perseguir a nadie. No mediáticas. No mediáticas. Denuncias que ya están en el sistema. Así es. Es decir, hay una clara diferencia en el estilo del gobierno. Cosas para mejorar, por supuesto. Pero el compromiso del presidente es ese. Hacer un gobierno que pone al pueblo primero, hacer un gobierno que maneja las finanzas responsablemente y hacer un gobierno que cree en la transparencia. Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Hilde esta semana estuvo de cumpleaños, así que no nos dejó caricatura, pero sí sus mejores saludos de año nuevo. Lo esperamos aquí el próximo domingo.